A mí me da mucho gusto poder saludar a todos los jóvenes, a estas nuevas generaciones que hoy emprenden de sincronar como peregrinos a la montaña de Cristo Rey. Y me da mucho gusto porque es un buen número de jóvenes que representan esta estrategia, muchos jóvenes entusiastas, jóvenes que buscan a Dios. Y por ello los animo a seguir adelante. Vemos que en nuestro mundo hay muchas dificultades, muchos problemas, muchas sombras, pero también hay muchas luces. Y esas luces son ustedes que quieren dar testimonio de Cristo en los diferentes ambientes. Entonces, recordemos que somos discípulos, misioneros, discípulos, siempre en la escucha de la Palabra de Dios, y misioneros, anunciar a Jesús, a aquello que hemos recibido. Los felicito, los saludo y hacemos oración útilmente para que construyamos un mundo nuevo donde reine Cristo, donde reine el Señor. Muchas felicidades. Gracias.